a todo lo que da. Por cierto, mi querido Ricardo, para cerrar, solo por si estabas con el pendiente y no podías dormir, tu tocayo, Ricardo Monreal, se va a reincorporar ya al Senado tras haber dado negativo a COVID en dos pruebas. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué se va a reincorporar? ¿Entendió el que entendió? Este es el video que circula en redes sociales, el coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta, pero que ha sido muy cuestionado por su accionar visto como contrario a la Cuarta Transformación y declara confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es lunes 4 de abril y quiero informarles a todos que ayer domingo 3 y hoy 4 me practiqué dos exámenes COVID-19 y por fortuna salí negativo. Es decir, mañana me reincorporaré a mis labores en el Senado de la República con ánimo, con mucho entusiasmo. Quiero agradecerle a todas las personas que se preocuparon. Gracias por sus consejos, sus comentarios, sus oraciones. Yo soy hombre de fe y creo en Dios. Hoy ajusté nueve días cuidándome de esta pandemia y por fortuna ya la superamos. Soy hombre de fe y creo en la ciencia. Por eso hay que cuidarse, no hay que relajar nada. Mañana nos vemos a trabajar en el Senado. Muchas gracias. Por eso digo que ¿para qué va a regresar al Senado?